Hola, seguimos en este ciclo de conversaciones estamos en el mostrador, estamos en este especial de este plebiscito donde se definirá el futuro de la nueva constitución, estamos con el alcalde de Pudahuel Italo Bravo, muchas gracias al alcalde por acompañarnos en esta instancia Hola, hola, muchas gracias por la invitación a conversar Claro que sí, estamos en una elección que es bastante importante se podría decidir el futuro de la nueva constitución pero también hemos observado una campaña bien compleja en donde ha existido esta dualidad entre apruebo y rechazo donde ha sido muy complejo llevar a cabo esta campaña primero, alcalde, preguntarle por cómo ha visto las calles de su comuna lo que fue esta campaña considerando el actor clave que son los alcaldes y las comunas populares de Santiago cómo es Pudahuel en esta elección Yo creo que fue una campaña en Pudahuel por lo menos bastante en orden, por si era así no tuvimos grandes, no tuvimos problemas en cuanto a algún tipo de enfrentamiento, de discrepancia y la verdad, para ser súper sincero yo creo que aquí en Pudahuel vimos solamente el despliegue de la campaña de la opción de la apruebo sin perjuicio de eso también hubo gente de la opción rechazo que estuvo en algunos metros, algún día hoy había una convocatoria de cuatro personas en una esquina que iba a ser muy distinta, me imagino, a la de la tarde que era una convocatoria de la apruebo donde me imagino a un par de cientos de personas yo creo que eso se ha visto mucho muchos banderazos, muchos puntos de encuentro de un sector y hay otro que ha estado más restringido a hacer esto de casa a casa o ferias, también se han visto gente en la opción rechazo por lo pronto, como te decía hubo una actividad masiva también de la apruebo junto a 30.000 personas según algún número donde también no se registró ni una mala situación entonces eso nos pone contentos igual porque Pudahuel es una comuna con mucha tradición política en términos de han habido otros momentos en donde las campañas no se han desarrollado muy en paz entonces creo que eso por ejemplo hay cuestiones también que hay que destacar y que tiene que ver con la limpieza no se ha no se ha ensuciado la comuna por lo menos en cuanto a papelería a la cuestión visual no hay en los cables donde muchas veces se instalaba propaganda no hay y eso también es bueno claro que sí y en ese sentido alcalde preguntarle bueno considerando también la participación política un poco del electorado en Pudahuel usted fue vencedor ahí en las últimas elecciones en 2021 logró llegar a la alcaldía había sido concejal anteriormente por lo tanto tiene experiencia en elecciones preguntarle un poco proyectando lo que va a ser la participación del electorado en Pudahuel considerando ahora que es voto obligatorio y que va a movilizar a miles de personas de su comuna una comuna muy populosa de Santiago y yo creo que lo que vamos a ver el domingo es algo que no tiene comparación y sobre todo a nosotros a nuestra generación nos cuesta imaginar digamos la cantidad de gente que va a acudir a los locales de votación por el concepto de obligatoriedad ¿no? eso va a movilizar digo yo creo yo creo que el el universo de de votación va a estar sobre el 80% en el universo de participación en Pudahuel tenemos habilidades para votar a 171.000 personas entonces la creo que lo que vamos a ver el domingo es mucha movilización mucha gente caminando moviéndose hacia los locales espero que la el orden sea cierto la el denominador común en los 26 locales de votación que tenemos pero sabemos también que aun cuando la votación debiera ser rápida porque solo un voto con dos opciones sabemos que van a haber episodios de esperas más o menos prolongadas en algún momento a mí a mí me me resulta interesante imaginar la foto del mediodía por ejemplo en los locales con mucha gente votando con mucha gente desplazándose hacia los locales ojalá con un día donde no haya tanto calor porque eso también como que hay factores que van aumentando la 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 sensación de de malestar por estar en una fila porque no no estacionar entonces lo que estamos llamando nosotros por lo menos desde el municipio es que la gente se movilice a pie se supone que hay una georreferencia que permitió cierto reubicar a las personas en locales de votación cercano a su domicilio entonces eso también debiera ayudar a que la a que la por un lado el tiempo de desplazamiento sea poco lo que y el tiempo de espera también nosotros pretendemos también que sea mínimo los vocales de los vocales van a tener mucho trabajo en las mesas en las mesas nuestras aproximadamente tienen 400 personas habilitadas para votar entonces insisto a mí me a mí me me genera mucha curiosidad porque como como decía al principio nuestra generación por lo menos no ha visto un episodio de eleccionario con las características que vamos a tener el domingo 4 de septiembre con con un universo de votación creo no hay que ser tampoco tan adivino con el tema de la multa y todo eso la gente va a ir a votar hay un interés por supuesto pero sabemos también que en Chile el universo de votación y de participación siempre rondó en torno al 60 70% las elecciones más importantes y en este caso yo creo que va a estar muy por sobre el 80% claro que sí y considerando también que va a votar mucha gente que no ha participado en ninguna elección considerando el voto obligatorio que podría ser un factor determinante también en relación a eso alcalde bueno lo mencionábamos y lo hablábamos en la pregunta anterior el factor que puede ser clave en este plebiscito en torno a las comunas populares populosas de Santiago que fueron también un factor en la campaña hablo de comunas grandes como Puente Alto como La Florida Maipú Pudahuel también en donde hay un electorado gigantesco pero donde también hay ciertos liderazgos políticos que arrastran mucha gente y en ese sentido hay algunos alcaldes como la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro o el alcalde de Puente Alto quizás que jugaron un factor vamos a juzgar después si fue determinante o no en la campaña en donde los políticos quizás de la política más tradicional se hicieron a un lado y donde los alcaldes tomaron un rol más preponderante en el despliegue territorial de la campaña preguntarle cómo observó eso también en su comuna y en relación a lo que usted ve también desde el bando de la prueba Sí yo creo que la hay una hay una tendencia en Chile creo a a a municipalizar la política ¿no? Hay una hay una un alto nivel de de desprestigio de lo que es digamos la lo que algunos denominan la clase política le llamo la elite política y esa elite política está media desgastada en la unión pública y está también con niveles de de credibilidad muy bajos la gente no cree en el congreso no cree en la en en eso en esa en esa en esa tú utilizaste un término que lo comparto en esa vieja política en la política de los 30 años que quedó superada por la revuelta social del año 2019 más allá de que esté viva y y respire y de manotazos también y sigan legilando y todo lo demás pero en términos de el contacto con la comunidad con las comunidades efectivamente la municipalización de 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 la de la política de esta campaña por ejemplo donde efectivamente los alcaldes los voceros de de del del rechazo fueron alcaldes fueron alcaldes que se pasearon por todo Chile que incluso en horario matinal los veíamos haciendo derechamente campaña yo no sé laboralmente si esos alcaldes pidieron vacaciones o de administrativos pero en nuestro caso también no hay que olvidarse que sufrimos un golpe duro respecto a la capacidad que teníamos los municipios para informar a la comunidad para hacer un trabajo de eh sensibilización respecto a lo importante de votar informado con un dictamen de la Contraloría que nos impuso la la el no participar el el dictamen de Contraloría dice que los municipios no tienen ninguna nada que hacer en en la discusión constitucional eso dice el dictamen de Contraloría por lo tanto no podemos informar no podemos facilitar espacios para para debates que si dicho eso entonces los alcaldes quedamos restringidos a como en cualquier elección a eh trabajar por nuestra opción ¿no? nosotros nos hubiese gustado informar más hacer más trabajo eh demostrar el contenido de la nueva constitución pero en el impedimento de eh la presidibilidad del cargo y de y del y de la obligación de que los municipios no podían hacer nada en torno a la constitución nos hubiese limitado a eh en mi caso a trabajar por la opción que yo creo que debe ganar este domingo ¿no? y eso debía ser antes de la ocho y media y después de las cinco y media de la tarde de lunes abierta ¿no? eh y en ese sentido creo que hicimos un buen trabajo eh pero también yo quiero decir que nosotros por lo menos vaya de lo que se dice en redes sociales o lo que uno puede hacer comunicacionalmente eh la vida de los alcaldes es un poco compleja en términos de de la agenda ¿no? entonces tampoco es que que pudimos descuidar tanto nuestra función post laboral comillas post laboral porque nosotros estamos disponibles de lunes a lunes unas veinticuatro horas del día entonces igual tienes que hacer reuniones ir a organizaciones sociales ajustarte con alguna autoridad y eso te va limitando en cuanto a la agenda pero lo que tuvimos por lo menos el tiempo y la posibilidad nosotros participamos de casa a casa de una gran actividad que fue el aprobazo perfecto si no voy respondiendo a la la pregunta igual me va a ir como caminando no hay problema claro que sí y bueno estamos expectantes entonces a lo que pase el resultado de esta noche en torno a a este previsito y y tal como lo mencionaba alcalde la importancia que que han tomado los alcaldes en toda esta campaña donde han sido actores importantes y relevantes y vamos a ver finalmente si esa preponderancia y ese protagonismo va a ser relevante de qué lados en un eventual triunfo de la prueba o del rechazo bueno alcalde quiero agradecerle por su tiempo por estar con nosotros en esta oportunidad y y bueno suerte ahí en la gestión en Pudahue muchas gracias Ítalo Bravo alcalde de Pudahue por estar con nosotros en el mustafo gracias a todos y a todas y que sea lo mejor para Chile y sus pueblos gracias chau 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 Gracias.